A sus 12 años ha sido operado 14 veces para poder caminar, su mamá lo califica como un niño con gran valentía ante la vida, pues sus probabilidades de nacer fueron muy pocas, nació los 6 meses de gestación lo que provocó un fuerte problema al caminar, lo que le ha traído consigo agresiones, burlas y problemas psicológicos en la escuela. Fue víctima de bullying. Yo no quería creer todo lo que me decía mi hijo, él empezó a tener reacciones pues extrañas en cuanto a comportamiento, en la casa ya no quería participar, se la pasaba durmiendo, no quería comer, se hacía de la pipí en las noches. El bullying se refiere a acoso escolar, cualquier forma de abuso o maltrato, tanto físico o verbal, entre compañeros de escuela y de forma reiterada. Lo aventaban, él perdía la estabilidad y se caía, casi siempre traía moretoncitos en sus piernitas, en sus brazos, pero yo pensé que se caía por él, o sea, por la dificultad que presenta al caminar. El objetivo del bullying es intimidar mediante un abuso de poder ejercido por un agresor más fuerte que la víctima más débil. Esta fortaleza y debilidad puede ser real, físicamente sobre todo, o percibida de forma subjetiva. Y muchas situaciones así muy fuertes, muy severas, que prácticamente ya están renundando en un daño psicológico. En algunos casos que hemos estado trabajando aquí en la Comisión de Derechos Humanos, en la Vistaduría General de Programas Especiales, en el área de psicología, pues esos jovencitos ya han estado presentando lo que se llama estrés postraumático. Este abuso, como cualquier otro, tiene secuales implicaciones psicológicas a tal punto que se han reportado casos donde bien los niños o jovencitos que han sido víctimas de este abuso se han suicidado. En otros casos han recurrido a casos drásticos de desquite para desahogar su frustración y coraje. Por eso, en una ocasión encontré un cuchillo en su cama y yo no quería creer hasta que platiqué con él. Entonces, la situación, la verdad es que yo fue como denuncié. Me fui a Derechos Humanos, me fui a CIEM, levanté algunas actas porque lo dañaban mucho en la escuela, que nadie lo quería. Las secuelas que este abuso deja se pueden evidenciar por el cambio de comportamiento en el niño que es víctima, sobre todo un temor, casi terror, de asistir a la escuela. Pues fue muy feo porque yo no tenía amigos. A mí siempre me decían que yo no subí baja, un cojo. Yo nada más tenía una amiga, pero la maestra le dijo que si se seguía juntando conmigo, le iba a bajar calificación y que le iba a reprobar. Porque normalmente también ese niño que está siendo agresivo es por falta de ese amor y de ese cariño y también por falta de límites. O sea, no nos podemos ir tampoco al extremo que todo lo que cumplan, que todo le den o que si se portó mal, poner ese límite, poner esa disciplina. En México, el uso de este término es relativamente reciente y se caracteriza por la violencia o agresiones físicas entre los jóvenes o niños con golpes, robo de objetos personales, destrucción de artículos escolares y violencia psicológica. Todo lo que llaman videojuegos. Esos videojuegos están traiendo también mucha agresividad porque, bueno, vienen peleas, vienen luchas. Entonces el niño está aprendiendo también a ser violento. Hemos tenido algunos casos de niños. Bueno, ¿y por qué pegas, mi amor? ¿Qué está pasando? Pues es que yo veo las luchas. Fíjate que algo no tan sencillo. ¿Y cómo le puede repercutir para que ese niño ya se vuelva totalmente violento? El bullying es como un golpe que causa una hemorragia interna. No se ve, pero puede causar la muerte si no se atiende. Primero que nada, como mamá, yo sí quisiera decirles que crean en sus hijos, que escuchen a sus hijos. A mí me puede doler ver a mi hijo así porque mi hijo tiene una discapacidad. Para mí puede ser muy doloroso, pero el dolor que él siente, en realidad yo no lo sé. La estrategia para erradicarlo debe de ser la educación, así como sumar esfuerzos con padres de familia, profesores e instituciones públicas. No por tener una discapacidad somos menos, somos iguales y podemos hacer las mismas cosas con algunas dificultades y otras que ellos no pueden.